pues sí hombre aquí andamos como que parranda, a usted le va a caer el parranda pero mira la clase de teléfono que ando yo hasta con el tripod, este es el del canal mira la marca del teléfono un Nokia tal vez va a bajar no, ahí estábamos metiendo con estas cositas no pues bien yo lo que me interesa es llamar exacto mira que rica esta esa miel no la panza de Fátima, imagina que es la miel esta ahí salió un pedazo que cubrió así bueno ahí estamos viendo el horno aquí podemos ver lo que son los pastelitos, miren que barbaridad y eso no es nada, ustedes ya van a ver con quien vamos a acompañar lo que son es pastelito, miren miren esta es tablilla para hacer chocolate 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 que pasó ya les voy a mostrar la quemada yo no, espera ya no me recuerden el día que todavía me duele vaya hay tantas muchachas expertas dicen en la materia prima yo voy a terminar mi video porque yo voy a terminar mi video jajaja la materia prima que es materia prima don santo no, 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 no jajaja y que rápido se me pregunta materia prima me suena como como prima de la materia no, materia como materia espérame yo esa pregunta se la puedo hacer a ella si verdad ah bueno que como es ingeniera no, no, no es que como ellos ven todas esas materias y ha estudiado así pero yo no llegué a la materia toda la vida la materia prima materia prima apenas llevo dos años ni dos años porque quien sabe que materia prima me suena como materiales de primera calidad primera calidad exacto materiales de primera calidad materia prima como materiales de primera calidad como cuáles como cuáles madera de la más puja o sea la más original la lámina de usted más pero pero no es más no es eso en sí no es que en sí no es que es materia prima es lo que se utiliza para hacer una receta pero cuál algo pero no sabíamos hasta que los vinieron a iluminar la mente una es la materia prima esta es la prima de la materia del 2002 cheque chequearado ya de aquí ya no me queda igual pero es porque no te pones en el rol mismo como cuando ya llevaba 20 minutos para ir quedó menos ya quedó menos cuando ya llevaba 20 minutos de estar grabando como espero ni a 3 minutos había llegado no hombre oye jajaja 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 embadurnando una cosa seria para hacer esta chica power la chica para guardar que es la materia prima es de la materia prima que es prima de la materia pues es que yo no quiero ya no quiero que peleemos jajaja es que usted dice que es una arquitecta puede ser jajaja 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 es que no son indirectas son directas nomas indirectas bien directas jajaja oiga y eso que van a hacer ahí como como es que se llama ah es que hasta que esté el resultado se vas a ver don santo pero yo quiero saber como es que se llama eso no si no le vas a dar las recetas cuanto le echaste aquí aquí lo que lleva miren son 5 libras de arroz 5 libras de cuajada lleva canela lleva azúcar lleva royal lleva 7 bolsitas de crema 7 bolsas de crema 7 bolsas de crema esta porque es pequeña anda bueno los varones los varones algunos pueden saber pero que vean la receta pero las mujeres algunas si pueden saber mami hasta creo que le va a faltar mas crema ya no hay crema mami hasta hay que buscar mas crema hay que buscar mas crema y como hacemos pues esta muy dura esta dura esta dura esta aguadita aguadita y como hacemos pues y elgar y elgar que se hizo si y elgar que se hace si y elgar que se hizo esperema que vaya y entonces ahí es el balacamiento yo estarelo bien Siguemos en el próximo video Mientras compramos la crema ¿Y cuándo va a ser eso? Ahorita Continuamos Aquí Ya nos tocó Lo que es barrer el horno Ahí está nuestro amigo Ya barriendo el horno No voy a ver nadie Que caliente Que caliente Está bueno Cuidado No creo que la barra No creo que la barra No se la sabía No creo que está muy corta Está bien corta No llega hasta allá Yo creo que si la barra Le equivocada Le puso Ay que baja que más Yo pongo este ¿Ya iba a barrar él? Ay que tal Ya está quemando el palo Miren Miren Este es el primer vez en mi vida ¿Qué hay que hacer? Jajaja Jajaja Yo creo que es de la cama Vamos a que tal Vamos a que tal Jajaja Tranquilo Tranquilo Es una hora de pan No de golpe Me voy a mover Esperen 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 Me voy a cambiar de puesto Vamos a ir para la piel Vamos a ver Vamos a arrancar el monco Jajaja Jajaja Bueno já tomaste de barra todo Para él Ay ya boté el chucho Jajaja Ya no había Queremos hablar de las tres a bien Jajaja Ay ya Ay Topele ya Jajaja No me sé Es que el gal Es que es real Sí ¿Nigeriste o? Le cama a la escoba ligero no hay detallada el más joven de todos los que nos encontramos de todos los que nos encontramos aquí que aprende a trabajar y que poniéndolos y después de abarrallar esto ellos decían, va a quedar pero ni para Tamares va a quedar déjalo usted antes, terminalo usted no hombre, que mala era déjelo que este hijo te puede primera vez ya vamos a probar el diorno déjelo maestro ya la quemó mira como está sudando ya no puede ya no puede el dulce si ya acabó ya no puede y tiene que hacer la vuelta porque esto no se va a poner ya te lo dije no así queda no no el asiento sí pero el escoba no ay no me metas la mano me molesté si hombre vaya la prueba y el error vaya vamos a ver un par de papel no no un par de papel no 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 y y esto esta está está metiendo lo que es el pampa miren ya estamos la primera lata ya adentro la segunda lata la tercera lata la segunda lata la tercera lata y este viejo aquí que tanto que habla y hablando de sudado y mire como está usted ve mira estuvo llegando de poderse, mentira no no hay tales no hay tales de buscar muertos de buscar muertos de buscar muertos y crema y es puro ya andado por el panteón jajaja huel de canelo huel de canelo ha pues y vi angelito y vi que pasar aquí cuando pasara porque le dijeron ¿te dijo? si me imagino y para donde iban para la misa dijo un hombre a pues quien sabe que estamos aquí Bueno, ahí está el tío Jajaja ¿Cómo lo haría primero y yo te voy a poner? No hombre Mira allá, pues ahí vamos a estar Ahí está La chica Power Dice que está con todo El pan El pan, con todo el pan Está con todo el pan La muchacha aquí El pan Uy, que fuego Si te gustó el video, dale like Y compártelo con tus amigos Si aún no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo Activa la campanita Y recuerda que puedes dejarnos tu opinión O tus retos En la caja de comentarios O comunicarte directamente con nosotros A WhatsApp, Instagram y Facebook Los enlaces están en la descripción Somos El Salvador Chirilagua Power Y volveremos con más